Estamos ya en el gabinete de psicología de Vicente Alcántara y hoy vamos a tratar un tema, sin duda, que nos llama la atención mucho porque forma parte de nuestra sociedad actual y forma parte de un comportamiento que ya puede ser desbordante en un momento determinado, como es el tema de la ira Buenas noches Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo Un placer que estés con nosotros Igualmente y bueno, pues estar aquí en marcha a través del gabinete de psicología en esta noche y tú y poder tratar tantos temas que nos dan luz para poder entenderlos y como decimos siempre, no solamente porque nos pueda suceder a nosotros sino porque alguien cercano lo pueda padecer y poder saber cómo poder entenderlo o en cualquier caso, cómo asesorarle para que se acerque a un profesional si es necesario para poder tratarlo Hoy concretamente vamos a hablar de la ira ¿Qué sucede, Vicente, realmente cuando nos enfadamos? Es un tema complejo ¿Qué sucede? Tienes que tener en cuenta que cualquier tipo de situación la podemos valorar de forma diferente dependiendo de cómo la percibamos De hecho, nuestras emociones están mucho más unidas a nuestros propios pensamientos de lo que realmente creemos Por lo tanto, es más correcto que en lugar de tener en cuenta determinadas situaciones objetivas que son las que nos generan la ira Lo suyo sería que hagamos una referencia en relación a los pensamientos que van asociados a una determinada situación Entonces, cuando nos encontramos en situaciones que nos provoquen frustración es cuando aparece la ira Generalmente, esta pasión por parte del sujeto le provoca indignación, enojo, enfado con lo cual se condiciona a tener una reacción de venganza y al final acaba en un proceso de vergüenza y arrepentimiento Básicamente porque una vez que ha transcurrido y ha pasado el episodio de ira en muchas ocasiones el paciente se da cuenta de que o ha sido una situación desproporcionada o ha dicho cosas que no sentía o que no debería haber dicho y entonces es cuando aparece el arrepentimiento y sobre todo la vergüenza de haberlo hecho ¿Cómo podríamos, Vicente, definir la ira? ¿Qué es realmente la ira? La ira realmente es una emoción que aparece cuando nos sentimos fracasados o cuando nos sentimos desengañados, etc. Es una emoción básica y es universal ¿Por qué es básica? Porque la utilizamos para nuestra propia supervivencia en tres funciones básicas Una nos facilita el desarrollo rápido de conductas de defensa y ataque Una segunda función nos fortalece nuestra propia conducta Y una tercera realiza una regularización de nuestra interacción social con nuestro entorno ¿Y por qué decimos también que es universal? Porque cualquier persona la puede percibir y sentir Por lo tanto, el enfadarnos es normal En ocasiones, incluso necesario Pero hay que controlarlo Porque cuando es desproporcionado es cuando se convierte en ira Sin embargo, cuando esa ira Como he dicho anteriormente Es desproporcionada Y genera problemas en nuestra vida diaria Ahí es cuando entonces estamos hablando realmente de ira Que es la que genera todo ese conflicto entre las personas Sobre todo las personas del entorno más próximo En muchas ocasiones también encontramos esta ira Que se puede manifestar en el trabajo Con la pareja, con la familia, etc. O sea, la muestra o la visualización de un episodio de ira Puede estar en cualquier situación de nuestra vida doméstica Desde luego es uno de esos componentes que hoy día Fácilmente pueden rebrotar en cualquier persona Y componer precisamente que haya un enfrentamiento Que puede llegar al máximo alcance ¿Qué puede, Vicente, desencadenar la ira? La ira, como se está viendo Es una emoción que sí es universal y básica Pero que no es muy apropiada en muchas ocasiones Distinguimos dos grandes desencadenantes Que son los que generan la emoción Sobre todo cuando tenemos situaciones frustrantes O situaciones aversivas Vamos a hacer esta pequeña división Ante situaciones frustrantes El paciente cuando la obtención de nuestros objetivos Se ve interrumpida La valoración cognitiva que nosotros tenemos Es decir, el pensamiento que tenemos Ante esa situación Que presenta el sujeto Afecta sobre la relación entre la conducta Y el propio resultado que tenemos en nuestra emoción Es decir, el pensamiento que tengamos sobre esa acción Va a depender mucho de nuestro comportamiento Cuando se es consciente Que puede intervenir en determinados factores Se genera un bloqueo a nivel de acceso Y se puede restablecer situaciones previas Donde ha podido aparecer anteriormente la ira También en estas situaciones frustrantes Es cuando cree el sujeto Que están transgrediendo la norma La norma o sus propios derechos Entonces esto le hace sentir de una forma injusta Y en este caso aparece la ira Cuando la persona se siente Que se están vulnerando Sus propios derechos O su propio sentir Y también cuando no aparece la recompensa Que estamos esperando Tras la ejecución de una conducta determinada Es decir, nosotros podemos tener una conducta determinada Crearnos una serie de expectativas Si esas expectativas con esa otra persona no se cumplen Evidentemente aparece la frustración Pero en muchos casos va acompañada de ira Porque no se sienten bien Y ahora pasando en un segundo plano A las situaciones aversivas Las expectativas suelen ser también desagradables Y benefician a la emoción de la ira Con lo cual permiten que la expresión de la conducta Sea agresiva ¿Vale? El tener conocimiento De que esta situación nos está desquiciando O nos está generando un malestar Este conocimiento de esa situación Nos genera que en un momento determinado Podamos Entre comillas Controlarla Si no controlarla Cuanto menos Gestionarla ¿Vale? Porque es una emoción negativa Con lo cual Si la controlamos Quizás no la controlemos del todo Pero si la podamos gestionar Para que no genere tanto dolor A la otra persona ¿Tú crees que la ira siempre Se expresa de la misma forma? No Podemos hacer También dos grandes diferencias En relación a la forma En la que el paciente o el sujeto Puede expresar la ira Hay una primera expresión De la ira De una forma externa Y es cuando La reacción Ante nuestro propio enfado Muestra al contrario Que estamos enfadados A nivel verbal A nivel de comunicación no verbal Con nuestro tono de voz Con las expresiones Con las expresiones faciales Etcétera Es decir Estamos mostrando Esa ira En una forma externa Y una segunda forma De expresar la ira Es una forma interna Esta es mucho más compleja Porque en este caso La expresión se hace Hacia adentro Con lo cual Los demás No tienen por qué saber Que estamos enfadados Pero nosotros sí Entonces Sobre todo A través de nuestra tensión Y nuestros pensamientos De venganza Es cuando estamos Haciendo expresión interna De esta ira Que estamos sintiendo Estas dos formas De expresión de la ira Cada una de ellas Tiene unas consecuencias Determinadas Pero para que Para el sujeto La que es más negativa Es la ira Que expresa De una forma interna Porque no la está Externalizando Incluso La otra persona Puede llegar A no tener conocimiento De que Estamos enfadados Si no se lo mostramos Si no se lo decimos Si no lo verbalizamos Es prácticamente imposible Que la otra persona Pueda averiguar Si estamos Son enfadados En cambio La ira Que se expresa De forma De forma Interna Mantiene Durante un tiempo Tan prolongado Que genera problemas De salud Sobre todo A nivel cardiovascular Hipertensión Infartos Etcétera Etcétera Es un mantenimiento De esa emoción A nivel interno Que genera Muchísimo malestar ¿Vale? Se da en pocas ocasiones La interna Porque quieras que no Si estás enfadado Y sientes ira El hecho de llevarlo De una forma interna Es bastante complicado Es decir Cuanto menos Haces una A través de la comunicación No verbal Expresas esa ira Con lo cual Es muy fácil Que la otra persona Aunque no sea de forma verbal Pero sí se dé cuenta Que algo ocurre Con lo cual La expresión de ira interna Al cien por cien Es Es difícil Y bueno La persona que presenta Ese síntoma de ira ¿Tiene un perfil determinado? Existen Existen rasgos de personalidad Y también del propio entorno Sobre todo a nivel sociocultural Que actúan de una forma Diferente Dependiendo de la forma En que podemos expresar la ira Existen dos factores fundamentales A la hora de ese tipo de expresión En primer lugar Tenemos los factores de personalidad Que es pues Las personas extrovertidas Por ejemplo Son más dados A expresar ira Los neuróticos Tienen una ira Mucho más intensa Y mucho más frecuente También las personas También las personas Con un alto nivel De narcisismo Experimentan una ira De una forma Mucho más frecuente Con lo cual Aquí tenemos Tres grupos Que Tienen diferentes rasgos De personalidad Un neurótico Un narcisista Una persona extrovertida Pero que cada uno De ellos Se muestra la ira De una forma diferente Y luego tenemos Un segundo factor Que son los factores ambientales O de contexto Que aquí lo que hace Es mostrar la ira En un entorno sociocultural Y que se puede Hacer una gestión De esa expresión De esa ira Sobre todo A nivel Sociocultural Por ejemplo Me explico Los factores ambientales O del contexto Concreto La manifestación De la ira Se hace mucho Más consciente Más controlada Más gestionada Por ejemplo A un nivel social Alto O medio alto ¿Vale? Es como más Protocolario Más pautado Con lo cual Se controla más No quiere decir Que no se genere ¿Vale? Ni que no se dé Sino que la persona Lo muestra De una manera Mucho Mucho menor Pero sí Sí que hay también Y sí que existe también Pero no se No se expresa De una forma Tan intensa ¿Crees Vicente Que Podemos Controlarnos Cuando nos enfadamos? A ver Sí y no Es decir Control Cuando estamos Enfadados Principalmente Lo que hay que hacer Es Tener Conocimiento Y ser conscientes A través de nuestro Pensamiento interno A través de A nivel cognitivo De que Nos estamos Enfadando Y que estamos Enfadados Entonces si ahí Hacemos una gestión De ese pensamiento Quizás Se pueda Racionalizar La situación Y sí que No podemos Controlar El enfado Pero sí podemos Gestionar El resultado De ese enfado Entonces A pesar de que Sea una emoción Básica Es necesario Que sea Gestionada ¿Vale? Sobre todo Cuando se expresa De una forma Totalmente Desproporcionada Una vez que Una persona O el paciente Muestra Esa ira De una forma Desproporcionada Ya no se puede Volver atrás Es decir Ya se ha hecho Ya se ha generado Con lo cual Ya se ha generado Dolor a esa persona Entonces Ahí ya se genera El conflicto ¿Qué ocurre? Que sí se puede Aprender a Gestionar La ira Un enfado Ligero Puede ayudarnos Incluso A poder solucionar Algún tipo De problema Sobre todo A nivel laboral Pero No una muestra De De ira De una forma Excesiva Sin embargo Un enfado Excesivo Genera un bloqueo Emocional Que no nos permite Detectar De una forma Correcta La valoración Que tenemos Sobre la situación Es decir Nos dejamos llevar Por la emoción Nos dejamos llevar Por el enfado Y ya Se dicen cosas Que Pues que a veces Luego Posteriormente Te puedes arrepentir Pero Sí que se puede Gestionar Al menos Para poder hacer Un mínimo De control De que no sea Desorbitada ¿Te das cuenta De lo complejo Que es? Sí, sí Es complejo Es complejo Y me doy cuenta De que Todos Estamos En ese Saco de ira En cualquier momento Podemos Dejarnos llevar Descontroladamente Y desbordarnos Emocionalmente Y caer En esa ira Que al final Va a dar lugar Efectivamente A que puedan Ocurrir Cualquier circunstancia De la que nos podamos Arrepentir más tarde Y pensar Que absurdo Caer En la ira Que es ya El no control De uno mismo Interactuando Con En muchos casos El paciente Presenta pensamientos De vergüenza De arrepentimiento De porque lo hice De no tenía que haberlo hecho Si lo hubiese pensado antes ¿Me entiendes? O sea Esa forma De sentir La ira Con posterioridad Hacerlo Haberla expresado Ahí es donde Se empieza A tener que trabajar Para que el paciente Aprenda A gestionar Sobre todo Ese tipo de emoción ¿Qué terapia Vicente Se utiliza Para poder Controlar La ira? La que mejores Resultados Está teniendo Y Los estudios Así Lo 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 muestran Es la terapia Cognitivo-conductual Entonces Desde esta terapia A través del cambio De nuestros pensamientos Y las interpretaciones De los hechos Que hemos vivido Podemos conseguir Un cambio En las reacciones Emocionales Y de nuestro Propio comportamiento Y así En condiciones De minimizar Y eliminar O cuanto menos Gestionar La ira ¿Qué hacemos En la terapia? Pues Se enseña al paciente A que alcance Una serie De objetivos Como por ejemplo Que acepte Que las personas Y las situaciones Las tiene que aceptar Como son No Como Desearíamos Que fueran Se le enseña Que acepte Que no todo el mundo No tiene las mismas normas Ni los mismos deseos Hay que ser Flexible Y respetuoso Con eso Aprender Se le enseña al paciente A que aprenda A que es El propio sujeto El que causa Su propio enfado Y no los demás ¿Por qué? Porque realmente Lo que hacemos Es valorar La acción Del otro Desde nuestro Código de normas Y evidentemente Cuando pasamos Todo eso Por nuestro código De normas Salta las alarmas Con lo cual Hay una muestra De ira Si le enseña A mejorar Las relaciones Sociales Se genera Un proceso Psicoeducativo Sobre los efectos Perjudiciales Que puede tener La agresividad A la hora De mostrar La ira Se le proporcionan Estrategias externas Y sobre todo De control De pensamiento Para que Podamos reducir Los estímulos Y las situaciones En que al paciente Se le desencadena La ira Porque en muchos casos El desencadenante En muchos casos Siempre es la misma Situación Con lo cual Se le enseña A que detecte Ese tipo de estímulo Para que controle O gestione El que no se tenga Que expresar O si se expresa La ira Que se exprese De una forma Mucho menos intensa Se realiza también Un aprendizaje A nivel de modificación De pensamientos Y actitudes Disfuncionales Que puede tener El paciente Ante La presencia De que Puede suceder La situación Entonces ahí Ya te desborda El pensamiento Se realiza Una distorsión Y entonces Se muestra la ira Y por último Se le enseña Para que Aprenda Que tenga Nuevas formas De comunicación Evidentemente Ese tipo de comunicación Tiene que ser Una comunicación Asertiva Y no agresiva De ahí está El punto de inflexión Para que Pueda sustituir Esa comunicación Agresiva Que es la La que utiliza Cuando está Mostrando la ira Para que La muestre De una forma Asertiva Si te das cuenta Es un proceso Largo Y pautado Hasta que El paciente Empieza A poder Gestionar La ira Y sobre todo Por lo menos El reconocimiento Más tarde A sentirte mal Que es Darte cuenta De que No has Obrado De una forma Correcta Que no tendría Que ser así Porque me imagino Que si ni siquiera Después eres capaz De darte cuenta De ello El problema Es mucho mayor Porque la situación Es bastante Más agravante En ese sentido ¿Podrías darnos Unas pautas Para Controlar la ira? Porque mucha gente Que nos está escuchando Estará pensando Bueno ¿Qué puedo hacer Para poder controlarlo? Bueno En primer lugar Es decir Que si la persona O algún oyente Nos está escuchando Y ve que tiene Episodios En los que Muestra una ira Que es Desproporcionada Yo el consejo Que le doy Es que Acuda un profesional De la psicología Para que Empiecen O inicien Un trabajo Terapéutico Y que le enseñe Todo lo que hemos Mencionado anteriormente Para que pueda Hacer una buena Gestión de la ira Pautas Lo primero de todo Por ejemplo Tranquilizarnos Para poder pensar Si estamos más tranquilos Pensamos de otra forma Diferente Ese es el momento Más difícil De realizar Pero que con la práctica Se llega a conseguir Es decir Cuanto más Practicamos Más llegamos A automatizar La conducta Otra pauta Detectar Aprender A detectar Las primeras señales De ira Generar Sobre nosotros mismos Una autorregulación Impidiendo Que estos pensamientos Y estas distorsiones Que tenemos Pasen a sensaciones físicas Y esas sensaciones físicas Vayan aumentando Con lo cual Nos genere La muestra De ira Intentar Intentar Restar importancia Con los hechos A pesar de que En un momento determinado La situación sea compleja No dar vueltas A las cosas No estar permanentemente Dando vueltas A lo mismo Un día Otro día Y otro Y otro Porque una vez Que han pasado Las cosas Ya han pasado Es decir El pasado No se puede cambiar Entonces vamos a intentar Resolver el tema En el presente Pero No estar No estar ahí Insistentemente Hay que darse tiempo Y darle tiempo A la otra persona Para que sepa El momento De máximo enfado Gestionar el enfado No quiere decir Que lo reprimamos Por lo tanto Cuando ya te encuentres Más calmado Expresa lo que te ha molestado Exprésalo de una forma asertiva Pero dilo No lo reprimas Pero si dilo Pero sobre todo De una forma Asertiva Y sobre todo Y ya por último Es Si has generado dolor Cuanto menos Pedir disculpas Es lo mínimo ¿Piensas que Como en todas Las cosas Cuando hablamos Es decisivo Que En este caso La persona Que sea Que padezca Esta ira Reconozca Que lo tiene Que padece Esa forma De comportamiento Para poder Realmente Pues Iniciar Ese cambio Ya sea Por el mismo O acudiendo A un profesional Si Pero Hay que hacer Una pequeña Diferenciación No podemos Decir Que padezca Porque Como no es una patología No se puede decir Que la persona Padezca Simplemente Que la persona Porque Realmente la ira Es una emoción Es negativa Pero es una emoción Y es una emoción Básica Y que hay que Tiene que estar ahí Tiene que mostrarse Es decir No podemos estar Permanentemente Como si no pasara nada Entonces La persona Que Si tiene que buscar Ayuda a un profesional Es sobre todo Cuando Se da cuenta O observa Que en su propia vida O en su entorno familiar O social O de pareja O el que sea Se está dando cuenta Que tiene Episodios Continuados Y desproporcionados De una muestra Excesiva de ira ¿Vale? Una persona Que se enfade O que tenga un enfado O que Eso No pasa nada El problema Es cuando La ira La muestra Es desproporcionada Y continuada Entonces ahí Si que la persona Se está dando cuenta Que no está gestionando Bien esa emoción Entonces que busque ayuda Para que Le puedan Dar las herramientas Suficientes Para Para poder Gestionarla Sobre todo Gestionarla Y mantenerla a raya Si efectivamente Como te dices Es eso Es una emoción Descontrolada Que Que da lugar Pues a ese comportamiento Que Bueno En muchas ocasiones Pues puede acabar En una violencia Que después No solamente De la que nos podamos Arrepentir Por el hecho Verbal Sino por todos Los hechos Que puedan Acompañar No poder controlar Esa circunstancia emocional Que nos desborda Nos desequilibra Y nos hace comportarnos Precisamente Como todo lo contrario De lo que deberíamos ser Que es racionales Y como tú dices Gestionarlo Para que al final A ese problema Podamos encontrar Una solución Que es de lo que se trata La ira no es Una solución Sino todo lo contrario Es agravar más Un problema No encontrar Como solucionarlo Y poder Dar lugar A poder Arrepentirnos De hacer cosas Que nunca Mucha gente Hubiese imaginado Podría Llegar a esa situación Porque Es cierto que a veces Vemos Por lo menos De comunicación Por ejemplo Que Que han sucedido Problemas De violencia Doméstica Y que Cuando hablan Con los vecinos Los reporteros Siempre dicen lo mismo Pues Serán personas Estupendas Nunca hubiésemos pensado Que hubieran llegado A ello Y es porque precisamente La ira Nos hace comportar Diferente Incluso una vez Recuerdo Que hacían Cubrían una noticia Y era En un pueblo No recuerdo dónde En la península Y hubo un hombre Que decía Parecía que Estaba como Poseído No era Esa persona Lo que nos puede cambiar Estaba lleno de ira Lo que nos puede cambiar Esa emoción descontrolada Sí Totalmente Bueno Hemos hablado de la ira Y una vez más Vicente Nos damos cuenta De que No nos conocemos Totalmente No nos conocemos Y es bueno hacerlo Porque eso nos puede Conllevar al final A poder Acertar antes De que nos pasen las cosas A como debiéramos Comportarnos En cualquier caso Si alguna persona Quiere Interactuar En este sentido Puede hacerlo Entrando en www.vicentealcandara.es Vicentealcandara.es Y proponer Temáticas Abordar En el programa O a través de tu página Exacto A través de tu página Y bueno Poder concertar Una entrevista Con Vicente Si alguna persona Pues por algún tipo De sintomatología Patología O circunstancia Emocional Piensa que Debe acudir a un profesional Para que le pueda guiar En poder Ofrecerle Las herramientas Los recursos Necesarios Para llevar a buen término Esas circunstancias Que nos hacen Ser diferentes Es comportarnos A veces Como no somos Y necesitamos Poder volver A ser los mismos Que es algo importante Porque a veces Nos desequilibramos Vicente No sabemos Que nos pasa Y nos dice la gente Oye no pareces el mismo Si pero si buscas Sabes por qué Hay que buscar Hombre Si buscas Al final Encuentras Es así Si buscas Realmente somos Lo que pensamos Si tú sabes Y te conoces A ti mismo Y sabes Como gestionas Todas Esa serie De circunstancias Sabes realmente O puedes llegar A entender O a encontrar Por qué Porque se genera Se genera Algún tipo De emoción negativa La que sea No solo la ira Cualquiera Pero sí Pues bueno Decirles a todos Los que nos escuchan Que ya sabemos Que la ira No es buena Y entonces pues No lo es Vamos a olvidarnos De ella Y vamos a intentar Ser un poco felices Tengo tema Para la semana que viene Dinos Bueno tenemos Una dicotomía Esta semana Vaya A ver Tenemos No lo quería decir Para ver Que dicen los oyentes A ver si quieren participar Y que manden Y que manden Correos electrónicos O a ti O a mi página web Porque hay dos temas Uno es Cómo superar Una infidelidad Y el otro tema es Cómo mejorar La comunicación En la pareja Entonces Son dos peticiones Que han hecho Los oyentes Las dos Y entonces Estoy sopesando A ver Qué votación Qué preferencia Tienen los oyentes Si una u otra Una u otra Podremos tratar las dos Pero vamos a priorizar La que interese más Exacto De momento La que va Por delante Es Cómo mejorar La La comunicación En pareja Es la que tiene Más 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 correos Vamos Es muy importante Si no hay comunicación Es difícil Porque La pareja Es 100% convivencia Y Es sumamente necesario Que haya Comunicación Totalmente Porque no tener comunicación No significa No hablarnos Exacto Significa No comprender Uno al otro En su forma de actuar Para saber realmente Si actuamos bien o no Y en cualquier caso Si tenemos que decirnos uno al otro Si la actuación es correcta Que no sea un reproche Sino que sea información De decir Podríamos hacerlo de otra manera Para que Entre los dos Podamos Llegar a Convivir con tranquilidad ¿No? Es interesante Pues si que lo es Si que es interesante Así que Y no solamente es interesante Sino que Me agrada La posibilidad De que la gente Apueste más Por esa comunicación Que no por la infidelidad Que al final La infidelidad Es fruto de esa No comunicación Exactamente Exacto Eso quiere decir Que la gente apuesta más Por decir Bueno vamos a comunicarnos Mejor Y lo de la infidelidad Pues ya lo dejaremos Para después ¿No? Eso está bien Eso está muy bien Bueno Vicente Un placer Tenerte con nosotros aquí Igualmente Buenas noches Buenas noches Y compartir Como no puede ser de otra manera Pues toda esa sapiencia que tienes Muchas gracias Y que nos da lugar A que podamos entender Lo que nos pasa Y sobre todo Lo que a veces hablamos Que la psicología Viene aplicada por un profesional Es una buena ayuda Que nadie Que nadie rehuya De poder acudir a un profesional Hay que acercarla Hay que acercarla Lo que Una de las funciones principales Del programa Bueno ya Lo sabías Tú que lo habíamos hablado muchas veces Es el hecho de Si podemos ayudar a alguien Pues perfecto Y si encima La acercamos Y la hacemos más Accesible Muchísimo mejor Ya la tarea está cumplida Exactamente Pues ya sabéis Ya sabéis www.vicidalcantara.es Hay unos cuantos deberes Que hacer esta semana A ver Que tema abordamos La próxima Si la Como has dicho La temática Infidelidad Infidelidad O mejorar la comunicación en pareja Pues venga Vamos a ver que pasa Vale Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Chao 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 Pero que Que no es Muy Muy apropiada En muchas ocasiones Distinguimos dos grandes desencadenantes Que son los que generan la emoción Sobre todo Cuando tenemos situaciones Frustantes O situaciones aversivas Vamos a hacer esta Esta pequeña división Ante situaciones frustrantes El paciente Cuando La obtención De nuestros objetivos Se ve interrumpida La valoración cognitiva Que nosotros tenemos Es decir El pensamiento Que tenemos Ante esa situación Que presenta el sujeto Afecta sobre la relación Entre La conducta Y el propio resultado Que tenemos En nuestra emoción Es decir El pensamiento Que tengamos Sobre esa acción Va a depender mucho De nuestro comportamiento Cuando se es consciente Que puede intervenir En determinados factores Se genera un bloqueo A nivel de acceso Y se puede restablecer Situaciones previas Donde ha podido aparecer Anteriormente la ira También en estas situaciones Frustantes Es cuando Cuando cree el sujeto Que están transgrediendo La norma La norma Estamos ya en el gabinete De psicología De Vicente Alcántara Y hoy vamos a tratar Un tema Sin duda Que nos llama la atención Mucho Porque forma parte De nuestra sociedad Actual Y forma parte De un comportamiento Que ya Puede ser desbordante En un momento determinado Como es El tema De la ira Buenas noches Vicente ¿Cómo estás? Buenas noches Un placer Que estés con nosotros Igualmente Y bueno Pues estar aquí en marcha A través del gabinete De psicología En esta noche Si tú Y puedes tratar tantos temas Que nos dan luz Para poder entenderlos Y como decimos siempre No solamente porque Nos pueda suceder a nosotros Sino porque alguien cercano Lo pueda padecer Y poder saber Cómo Poder entenderlo En cualquier caso Cómo asesorarle Para que se acerque A un profesional Si es necesario Para poder Tratarlo Hoy concretamente Vamos a hablar De la ira ¿Qué sucede Vicente? Realmente Cuando nos enfadamos Es un tema complejo Como verás ¿Qué sucede? Tienes que tener en cuenta Que cualquier tipo de situación La podemos valorar De forma diferente Dependiendo de cómo La percibamos De hecho Nuestras emociones Están mucho Más unidas A nuestros propios pensamientos De lo que De lo que realmente creemos Por lo tanto Es más correcto Que en lugar de tener en cuenta Determinadas situaciones Objetivas Que son las que Nos generan La ira Lo suyo sería Que hagamos una referencia En relación A los A los pensamientos Que van asociados A una Determinada situación ¿Vale? Entonces Cuando nos encontramos En situaciones Que nos provoquen frustración Es cuando aparece la ira Generalmente Esta pasión Por parte del sujeto Le provoca indignación Enojo Enfado Con lo cual Se condiciona A tener una reacción De venganza Y al final Acaba en un proceso De vergüenza Y arrepentimiento Básicamente porque Una vez que ha transcurrido Y ha pasado El episodio de ira En muchas ocasiones El paciente se da cuenta De que O ha sido Una situación Desproporcionada O Porque cuando es desproporcionado Es cuando Cuando se convierte en ira Sin embargo Cuando esa ira Como he dicho anteriormente Es desproporcionada Y genera problemas En nuestra vida diaria Ahí es cuando Entonces estamos hablando Realmente de ira Que es la que genera Todo ese conflicto Entre Entre las personas Sobre todo Las personas Del entorno Más próximo En muchas ocasiones También encontramos Esta ira Que se puede manifestar En el trabajo Con la pareja Con la familia Etcétera O sea La muestra O la La visualización De un episodio de ira Puede Estar en cualquier Situación De nuestra vida doméstica Desde luego Es uno De esos componentes Que hoy día Fácilmente pueden Rebrotar En cualquier persona Y Componer Pues precisamente Que haya un enfrentamiento Que puede llegar Al máximo alcance ¿No? ¿Qué puede Vicente Desencadenarla La ira La ira Como Se está viendo Es Es una emoción Que no Que Que si es universal Y va O ha dicho Cosas Que no Que no sentía O que no debería Haber dicho Y entonces Es cuando aparece El arrepentimiento Y sobre todo La vergüenza Haberlo hecho ¿Cómo podríamos Vicente Definir La ira ¿Qué es Realmente la ira? La ira Realmente es una emoción Que aparece Cuando nos sentimos Fracasados O cuando nos sentimos Desengañados Etcétera Es una emoción Básica Y es universal ¿Por qué es básica? Porque la utilizamos Para nuestra propia Supervivencia En tres funciones Básicas Una Nos facilita El desarrollo Rápido De conductas De defensa Y ataque Una segunda Función Nos fortalece Nuestra propia Conducta Y una tercera Realiza Una regularización De nuestra Interacción social Con nuestro entorno ¿Y por qué Decimos también Que es universal? Pues que Porque cualquier persona La puede Perdón Cualquier persona La puede Percibir Y sentir Por lo tanto El enfadarnos Es normal En ocasiones Incluso necesario Pero hay que Controlarlo